Hola a todos, ¿cómo están? Yo espero que se vean súper bien. Mi nombre es Victoria Barantes y el día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje. Este sí es un poco más formal, pero es como para alguna fiesta o para alguna grabación o alguna cosa bastante donde tengamos que ir bien arreglados. Les quiero pedir una súper disculpa por el ruido que se escucha, pero es que está lloviendo fuertísimo y ya necesitaba grabar un video. También les quería pedir una disculpa por no haber subido videos estas últimas semanas, pero es que había estado de nuevo mal de mis ojos, pero ya por dicho me siento súper bien y ya dejó de llover, estaba hablando muy duro. Pero ya por dicho me siento súper bien, así que ya estoy preparadísima para hacer este video y para compensarlos por todo este tiempo sin video. Y bueno, así es que yo los dejo ya para que vean el video de este maquillaje y que lo hagan y que me envíen sus fotos a mi Snapchat, a mi Instagram o a donde sea que quieran para así yo ver que ustedes lo hicieron y que quedaron bien guapas y todo, más de lo que siempre están. Así que bueno, yo espero que ustedes disfruten esto y que lo hagan. Así que empecemos. Vamos a empezar poniendo un primer o un corrector en todo nuestro párpado móvil para que así nuestra sombra dure muchísimo más tiempo. Ahora voy a utilizar esta sombra naranja como con brillitos en todo el párpado móvil. Y ahora voy a utilizar esta sombra negra a la mitad de la cuenca y bajándola un poquito justo a la mitad del párpado móvil. Para difuminarla utilicemos nuestros dedos porque eso le va a dar un toque muchísimo más natural y no tan marcado porque sin embargo, aunque difuminemos con brocha se ve muy marcado. Ahora volvemos a utilizar la sombra naranja en la mitad donde teníamos el color para nada más sellar un poquito ahí donde tal vez se pudo haber ido un poco el color negro. Y ahora voy a utilizar una sombra cafecita no tan fuerte justo en la otra mitad de la cuenca y un poquito hacia el color negro. Y ahora voy a utilizar esta sombra como doradita con escarcha en el huesito de la ceja y un poquito hacia abajo. Esto es para darle iluminación a toda esa área. Y esa misma sombra la voy a utilizar para ponerla en el lágrima. Ahora voy a tomar la sombrita negra que usamos al inicio y la voy a poner en las pestañas de abajo para dar profundidad a esa zona y que se vea el ojo como que más abierto y así. Y de una vez hecho esto vamos a pasar a aplicar ya lo que es la base, el corrector y vamos a aplicar nuestra base de apuntitos por todo nuestro rostro y luego la vamos a difuminar súper bien con nuestra brocha favorita. Ahora voy a poner mi corrector en todas las zonas en donde normalmente lo aplico y lo mismo voy a hacer con mi contorno. Y ahora sí podemos proceder a difuminarlo todo perfectamente. Y ahora voy a aplicar polvo compacto en toda la parte en donde pusimos base, corrector para que así no nos quede nerviosa nuestra cara. Ahora nos hacemos normalmente nuestras cejas. Y con el corrector lo voy a aplicar alrededor de toda nuestra ceja para así poder darle nuestra forma y ya luego con una brochita lo voy a difuminar todo muy bien. Ya por último voy a utilizar este labial que lo voy a ir poniendo de poquito en poquito en nuestros labios porque es muy fuerte y seca muy rápido y ya esto no se quita así que mejor ponerlo de poquito en poquito. Y ya después aplicamos corrector como en las cejas para colegir lo que pasa. Y listo, así es como nos queda este maquillaje. Ya ven que está súper fácil, súper rápido y súper elegante para cualquier ocasión que necesitemos un maquillaje de urgencia. Lo pueden hacer y se van a ver preciosos. Bueno y este ha sido todo el maquillaje. Ya ven que es una cosa súper sencilla pero sin embargo elegante. Ustedes deben estar diciendo, pero que es que no se pone delineador o que no se pone encaspador. La verdad es que yo he utilizado rímel y delineador pero como a mí me dan tantos alejes en mis ojos son muy delicados, por lo tanto no uso ni rímel ni delineador porque las cosas se me meten en el ojo y la aleja se hace aún peor. Entonces solamente utilizo como las cosas básicas como base, sombras y todas esas cosas que complementan en realidad tu maquillaje. Pues sí, es como que este maquillaje la verdad es que a mí me encanta porque es un maquillaje súper sencillo, súper fácil, súper rápido y además combina con todo. O sea, miren el maquillaje, o sea, el color del maquillaje y miren la ropa que ando. O sea, la verdad combina bastante con la ropa y me encanta muchísimo porque sí me para todo. Si ustedes no tienen alguno de estos maquillajes no olviden enviarme su foto para saber que lo hicieron y que se vieron guapísimas y súper lindas y divinas y todo. A mi Snapchat, Vicky Bacorella, a mi Twitter, a Rava Barrantes Vicky, página de Facebook Vicky Barrantes e Instagram, Vicky Barra Baja Barrantes 20. De verdad espero que les haya gustado este video, ya yo estaba ansiosa de hacer un nuevo video para mi canal, soy Victoria Barrantes y nos vemos en un próximo video. Millones de besos, bye.